Hola que tal amigos de DeepGames, bueno visto que últimamente dispongo de más tiempo libre del que pensaría o podría imaginar, me ha animado a traeros este vídeo donde hay veces que gente me ha preguntado un poco por mis puños imperiales, el tema del amarillo, sabéis que es un color un tanto complicado, pero que bueno para mí ya sigue siendo como si uno pinta con rojo con verde con azul, el amarillo para mí es un color más ya. Es un color complicado, yo ya le he tomado su punto, entonces bueno había gente que me preguntaba por whatsapp, por grupos, oye Manu, tú cómo utilizas el amarillo y tal, pues mira, yo simplemente es mi forma, de la forma que yo entiendo el amarillo, el amarillo que a mí me gusta para el puño imperial, hay muchísimas formas de poder pintar un puño imperial obviamente y muchísimas más pros de las que yo voy a intentar aquí mostraros, es simplemente mi forma, es simplemente el método que yo uso, que a lo mejor hay gente que está empezando y pueda encontrarse un poquito más perdido en ese mundo del amarillo, entonces yo voy a traer una cosita que es, me voy a entretener a pintar, ya conocéis mis puños, a ver si enfocáis un poquito, esto es un agresor y os voy a enseñar desde mi punto de vista como pinto yo mis puños imperiales y vamos a pintar otro agresor, Voltaire, Lanzallamas Easy to Build, hay gente que será pintor más pro, más ducho en las técnicas pictóricas, de miniatura y eso se puede echar la mano a la cabeza por cosas que yo haga, simplemente esta es mi forma, es de la que a mí me resulta mejor, no tengo el resultado final, no tengo la verdadera palabra de nada y cualquier consejo siempre es bienvenido, aunque yo ya mi sistema es el que me sirve para tener un ejército tabletop como ya conocéis, habéis visto en el canal y bueno a mí me gusta como queda, el nivel de pintura rápido bastante resultó y también voy a enseñar un poquito pues a la hora de yo como pinto, de que me sirvo, que materiales tengo o tal, es algo muy sencillo o sea que cualquier persona que esté empezando que o que tenga una intención de pintar un ejército tabletop, lo va a poder lo puede hacer sencillamente vale, así que ahora enseñaré cómo va a convertir este pedazo de plástico e intentar en este limón espacial vale, lo vamos a hacer en como es en un momento bueno chicos pues esta es mi pequeña tabla de hobby, aquí es donde yo pinto pues mi ejército, mis muñecos, el resto de mi miniatura, las monto y todo vale, tengo la suerte de tener una habitación solamente para para mí, cosa que agradezco muchísimo, espero que no me la roben mis futuros churumbeles, así que yo me he hecho esta tabla porque la utilizo, la quito y la pongo, así es más fácil para mí pintar y algún proyecto que tenga en mano no tengo que estar andando guardándolo, desmontándolo y tal, entonces simplemente esto es una tabla que cojo, que quito, me llevo y aquí es donde vamos a, os voy a enseñar cómo pinto a mis puños imperiales, como veis el equipo mío es un poco básico vale, suelo tener aquí los colores que más suelo utilizar, el agua que creo que se ha visto mejores momentos y bueno también mi aerógrafo, no volváis locos con los aerógrafos, por lo menos yo desde mi punto de vista, este de aquí es chino y ya ha muerto por fin, pero ha muerto porque se me ha perdido una pieza al limpiarlo, no porque haya dejado de funcionar y vamos, voy a estrenar este este aerógrafo que es un aerógrafo de Greenestad, creo que me costó 25-30 euros el aerógrafo, así que yo desde mi punto de vista no considero que haga falta ningún gran aerógrafo para hacer ciertos trabajos que yo requiero, quizás gente que pinte con aerógrafo pues sí, vale, entonces aquí donde yo pinto tengo por aquí mi compresor aquí abajo, vale, un compresor normalito, en esto si he invertido un poco más, pero aparte de eso poco, poco más, de acuerdo, tengo mi taza de pincel que bueno también algunos han visto momentos mejores y bueno ahí los tengo para utilizar según que vaya a utilizar sin pincel seco, voy a pintar escenografía o lo que sea, pues también de ahí lo uso, también tengo la suerte de contar con el ordenador delante, así que si me tengo que informar o de algún tipo de esquema de color, si quiero ver algún informe de batalla de mis compañeros en este caso o escucharme un podcast o algo de eso, también lo tengo ahí delante, así que como veis bastante bastante completito, así que voy a enseñaros cómo empiezo yo a pintar mis puños imperiales en un momento bueno pues aquí os enseño pues lo que voy a intentar trasladaros, aquí tenéis uno de mis agresor, vale, un esquema de puños imperiales mío y aquí tenemos el easy to build que os comenté al principio, el cual vamos a intentar llevarlo a este estado, vale, equipamiento diferente, vale, pero bueno, el esquema de color va a ser así, vale, como veis yo utilizo también unas peanas texturizadas, pero bueno, las texturizo yo, que también os enseñaré como lo hago, para que veáis todo el proceso íntegro, no, conozcáis un poquito más al manu de dip, vale, en como hago yo mis mini, como las llevo hasta aquí, para que sea tabletop, pues queden bastante chulas, vale, así que vamos a empezar a trabajar con este, y yo empiezo siempre con una imprimación y utilizo este, utilizo la imprimación blanca de Vallejo, vale, este bote, supuestamente viene preparado, hay gente que lo utiliza directamente sobre el aerógrafo, yo verá que este bote ya lo tengo un poquito diluido, vale, una probabilación más o menos 50-50, un poquito menos, vale, porque me supone más fácil que sea más fluido a la hora de aplicarlo, vale, así que ya lo tengo mezclado y ya directamente lo que hago es verterlo en el aerógrafo. También deciros, este tipo de imprimación es como muy plástica, es muy plástica, entonces, cuando empezáis a imprimar, ves que llega un momento que se atasca el aerógrafo, que no echa suficiente, que tal, y es porque hay que estar limpiándolo constantemente, vale, el aerógrafo hay que estar constantemente limpiándolo, porque aquí, sobre todo en esta parte de la aguja, veréis que se queda muy sucia, vale, entonces tendré que coger con algún trapito o algo e ir limpiándolo para que no se quede esa suciedad ahí, y también luego la parte de lo que es, perdón si se desenfoca la cámara, la parte esta que es del obturador también se suele ensuciar bastante, se suele, ese agujerito se suele taponar bastante, y es lo que hace que perdamos la regularidad en el tema de la imprimación, vale. Hay algunos vídeos que te dicen, aerógrafo para novato y tal, y la verdad que me he visto varios y siempre me he quedado con las mismas dudas, y parece que esos vídeos siempre son el, cómprate un Iguata de 200€ y con eso pinta de lujo, pues no estoy del todo de acuerdo, así que son pequeños problemas que me he encontrado yo conforme he ido aprendiendo por mi cuenta a utilizar el aerógrafo, y que, bueno, son pequeños consejitos que luego vienen muy bien el tenerlo, vale, con que, otra cosa, con que diluyo, con que diluyo el tema de la imprimación, pues aquí, este bote que ahora veréis que utilizaré, esto no anima ni menos que es cristal, vale, limpiador de cristal, así de sencillo, este es mi diluyente para el tema de aerografía, vale, así que voy a cargar el aerógrafo y le metemos caña en un momento, vale, pues ya tenemos el aerógrafo cargado, y pues vamos a darle cañita a este muchacho, vale, normalmente empiezo por los recovequitos, vale, los que son axilas y demás, sobre todo los huequecitos de aquí detrás, que son más de difícil acceso, para que cargarlo un poquito, y cuando le demos al cuerpo completo, pues no queden goterones ni nada de eso, entonces una vez que los pequeños recovecos los tenemos ya completos, pues ya podemos, en una instancia prudencial, le podemos dar más cañita al muñeco, vale, me voy a ir ahí, pero suficientemente bien, porque a lo mejor me estoy haciendo yo sombra, vale, normalmente, a lo mejor, con una sola capa no suele ser suficiente, pues siempre son huecos que se quedan, y yo lo que intento es que sea, para que el color quede lo más uniforme posible, lo mejor es una primación que quede lo más uniforme posible, es muy importante, vale, la uniformidad de la imprimación debe ser muy buena, porque de ahí que el amarillo luego, que coja, no sea todo homogéneo y no tenga decoloraciones, vale, así que voy a acabar de darle a este un poquito más de caña, por el resto de huecos, y cuando lo tenga imprimado, seguimos con el siguiente paso, hasta ahora. Bueno chicos, aquí ya veis, he estado imprimando no solo el que os voy a mostrar, como ejemplo, sino una vez que yo a lo mejor cargo de imprimación en aerógrafo, pues lo que voy a intentar es intentar imprimar todo aquello que tengo, para que así me evite un paso, con la misma carga aprovecho hasta que se acaba la carga del aerógrafo en imprimación, y sobre todo porque así no tengo que estar cambiando de color cada 2x3, así que suelo hacerlo un poquito así, de esa forma, un poquito pintura en serie, entonces, todo lo que tengo así que está susceptible de imprimar, lo imprimo, y luego pues la capa base amarilla pues también va un poco todo por igual, aunque nos centremos en el sargento de la unidad que es el que os estaba enseñando, ¿de acuerdo? Así que ese es un poquito por ahora mi proceso. Luego vamos a pasar, os voy a enseñar como a limpiar un poquito el aerógrafo, como yo lo hago, y empezamos ya con la capa base. Bueno, pues voy a limpiar el aerógrafo después de haber terminado el trabajo de imprimación. Yo suelo utilizar, por un lado, este tipo de toallitas que suelen ser desmaquillantes y tal, pero parece un poquito como venda, me gusta porque es un poquito más rugoso, más que los discos de desmaquillantes de las chicas, y utilizo cristasol, ¿vale? Utilizo el mismo producto que utilizo de diluyente, ¿vale? Lo cargo un poquito, y lo que hago es con un pincelito que tengo así más viejecillo, ¿vale? Pues es eso, ¿vale? Tengo un pincelaco de esto así gordito, y lo que hago es limpiar un poquito así el fondo, la aguja, el entorno, ¿vale? Para descargarle lo máximo posible, y esto ya lo he abierto en el bote que tengo de limpiar. Ahí, lo echamos por ahí, y ahora lo que voy a hacer es con esto, pues ya vamos limpiando aquí, ya más minuciosamente, ¿vale? Bueno, pues una vez ya limpia la cozoleta por dentro, le voy a echar una carguita así de cristasol, ¿vale? Dejo aquí el charquito, yo le suelo poner el dedo y apretar un poquito para que haga burbujita, así lo que hace es que limpia por dentro un poco, y esa carga, pues la descargo en el bote para limpiar todo lo que es la aguja y tal, ¿vale? Así que voy a... ya está listo, ¿vale? Ya se ha quedado vacío, y ya lo tenemos preparado para la siguiente fase, que va a ser la capa de color. Pues bien, ya entrando en materia, esta básicamente va a ser la gama de colores que vayamos a utilizar, ¿vale? Entonces, empezando por los amarillos, la capa base de amarillo y tal, tenemos dos colores que suele utilizar la gente a la hora de hacer puños emperiales. Por un lado tenemos el ir y el jello, que va a ser el caso que yo voy a utilizar. Hay gente que utiliza lo que ahora se llama Aberland Sunset, aquí veis que es edición antigua y tenía otro nombre, que era el Yande en Daxan, ¿vale? Este es un amarillo un poquito más terroso, hay gente que la utiliza primero, después de la imprimación, para darle la primera capa, y con este empieza a ir iluminando. De acuerdo, ese es un sistema, el que yo sigo, este no lo utilizo, ¿vale? Me quedo con este, con él y el hielo, y lo que hago es pintar las partes amarillas, de la capa base y todo eso, pero al final siempre voy a terminar con este que veis aquí, que es un lavado de tinta, el serafín sepia, ¿vale? Es el que voy a utilizar. Utilizaré colores clásicos, negro abadón para las rendijas de armadura, las partes caballeras negras, las hombreras, ya que en quinta compañía las hombreras irán de color, el fileteado irá de color negro, ¿vale? Obviamente, led belcher, este color es el paz nuestro, supongo, a todos los aficionados al hobby, ¿vale? Y, bueno, más adelante veréis que esto es lo que ahora sería Usad B-Bone, ¿vale? Antiguamente conocido como Bleached Bone, ¿vale? Que también es edición antigua, y este será para la iluminación de los bordes, pero bueno, ya lo veremos más adelante básicamente con estos colores. Voy a utilizar en este caso, como va a ser el sargento de la unidad, el casco se lo va a pintar en rojo, ¿vale? Los sargentos los pintó con el casco en rojo, los que llevan, ¿vale? Y utilizo este, ¿vale? El Evil Sand Scarlet, el mismo que utilizo para las herdas de St. Ham, ¿vale? Así que esta básicamente va a ser la gama de colores que vamos a utilizar. Dicho eso, pues empecemos con lo que es el tema de amarillo. Y del yellow, yo ya, como dije antes, la primera base la doy en aerógrafo y lo tengo mezclado en este bote, ¿vale? Este bote ya viene preparado, lo tengo ya preparado para directamente aplicarlo al aerógrafo. Una mezcla que yo he hecho personalmente, compra el bote vacío y haces tu mezcla con la dilución que a ti mejor te interese, ¿de acuerdo? Así que vamos a llenar el aerógrafo y volvemos en un momento. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro pedazo de sargento, ¿vale? Tenemos ya cargado de amarillo y vamos a empezar a aplicarle la capita de amarillito. Los rinconcitos empiezo siempre, igual que con la imprimación, para intentar, pues eso, llegar a los rincones y que no se sobresaturen a otras zonas más planas, más expuestas, ¿vale? Entonces, normalmente, siempre aconsejo dar una capa muy finita que vaya empezando a agarrar el color para luego ya ir terminando con aquella zona más recóndita y que ya el color se vaya quedando homogéneo, ¿vale? Véis que ya empieza a quedarse un poquito homogéneo, hay zonas que no han llegado todavía tanto, pero el objetivo es, poquito a poco, ¿vale? Más vale dar varias capitas finitas que una gruesa que pueda acabar con gotas. Iremos repasando esas zonas que vayamos viendo poquito a poco, ¿vale? Sobre todo la hendidura de las piernas, por aquí abajo. Este ángulo es bastante, este de aquí a allí, a veces bastante complicado. Sobre todo estas sombritas que vemos por aquí. Aseguraros muy bien de girar la miniatura en varias posiciones para ver que todos los huecos queden rellenos. Es muy frecuente y me ha pasado muchas veces el terminar de una mini pensar que está completa y girarla en un ángulo concreto, es decir, mira, pues en este ángulo no he pasado el aerógrafo y tenéis que volver a repasar la miniatura, ¿vale? Entonces, vamos a ir completando este paso y cuando esté ya terminado, volvemos. Bien, pues ya tenemos aquí terminado, ¿vale? El sargentico. Hemos intentado que esté homogéneo por todos los sitios y los rinconcitos, por ahí abajo, por las mochilas y todo. Hemos intentado que el amarillo sea idéntico en todas las partes de la miniatura, ¿vale? Y como ya he dicho antes, también aprovecho ya que saco el amarillo a pasear, pues ya lo que tengo imprimado lo voy también pintando de amarillo capa base, ¿vale? Y esto es lo que tenemos. Vamos a esperar a que seque mejor y empezamos ya con otras cositas. Bueno, aquí ya con nuestro agresor vamos a empezar ya a darle colores, ¿vale? Entonces, yo empiezo después del amarillo, voy con el negro y empiezo a pintar todas las partes que voy a utilizar en negro. Principalmente aquí, pues obviamente, como quinta compañía, las hombreras van a ir en negro. También suelo pintar en negro la hendidura por aquí de la armadura o por ahí, por aquí atrás también. Y en este caso, el agresor también vamos a pintar todas esas partes. Yo voy a pintar esta parte de negro porque luego voy a darle el led belcher encima. Entonces me gusta más el efecto del led belcher sobre el negro, más que sobre el amarillo, que se queda más raro. Pero aunque luego le das tinta y tal, me gusta más como queda el led belcher sobre el negro, ¿vale? Aquí si podéis ver, por si antes habéis fijado, que la miniatura no está totalmente pegada. Básicamente es por si alguna vez necesito algún recoveco o tal, la mochila, poder separarla y poder llegar a algún hueco si veo que es necesario. Ya al finalizar, pues, con dos gotitas ya dejaré pegada totalmente la mini, ¿vale? Así que vamos a empezar con el negro y vamos a aplicarlo. Bueno, aquí veis ya que algunas de las zonas que van a ir en plateado ya están en negro. Algunas que van a ir en negro ya obviamente están en negro, ¿vale? Luego daremos un repasito, hay algunos filitos que podéis ver ahí dentro y tal y cual. Eso luego, con el tema de los bordeados y tal, con el blichet bomb, van a ir desapareciendo, ¿vale? Ahora viene la parte, una de las que cuesta más trabajito, que son la hombrera, el fileteado de la hombrera. ¿Por qué? Porque si te sale, quitar el negro, sustituir el negro, es bastante complicado, ¿vale? Así que voy a empezar a darle a la hombrera y si sucede ese caso os explico como yo lo suelo solucionar para que no se note, ¿vale? ¡Vamos con la hombrera! Bueno, pues ya estarían lo que son las hombreras, ¿vale? Y aquí vamos a repasar ciertos efectos. Es decir que está especialmente torpe con esta hombrera. Pero bueno, mira, ¿veis ahí? Ahí ha habido un brochazo a la hora de introducir por ahí el 15 para la hombrera. Ahí hay un brochazo. Y bueno, hay algunos salientitos por aquí por la hombrera y por esta otra, ¿vale? Y si os fijáis aquí en la parte del cuello, pues también tiene un pequeño toque negro. Bueno, vale, si directamente le diésemos con el amarillo de Liriel, veríamos que se transparenta el negro de abajo, ¿vale? Por lo tanto queda un parche bastante feote. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues utilizo el Urzuan Grey, por ejemplo, que no hay un blanco blanco, ¿vale? Y lo que voy a hacer es repasar la zona que haya tenido el problema, ¿vale? Para así tapar, de esta forma, tapamos el negro, ¿vale? Con el blanquito. Y luego lo que vamos a hacer es una vez que esté seco, ¿de acuerdo? Repasaremos con el amarillo, ¿vale? Entonces de esa forma, pues, conseguiremos que no se quede el parche igual, ¿vale? Algunos salientitos por ahí. En fin, vamos a repasarlo un poquito más. Por ahí, ahí. Entonces las partes que nos hayamos salido del... Con el negro, pues, vamos a darle así un poquito. Y así podremos repasar esos pequeños defectos, ¿vale? Así que vamos a esperar a que seque, repasamos esos defectos. Vale, mientras los defectitos esos, el blanco se va secando, voy a utilizar el dorado a Balthasar Gold, ¿vale? Voy a empezar aplicando algunos detalles. Los cordones en los puños imperiales los hago de color oro, ¿vale? Sobre todo porque como el águila va a ir emplateado, ¿de acuerdo? Pues para que resalte, si no sería todo un poquito igual, ¿vale? Entonces voy a darle aquí a los cordones de oro, aquí a la insignia de aquí. Voy a dar algunos tonos dorados mientras eso seca. Bien, pues, ya tenemos unos detalles dorados que hemos ido adelantando. Vamos a intentar corregir el tema de los salpiconazos. Entonces vamos a intentar ir aplicando el hielo y el hielo de tal forma que vayamos solventando el salpiconazo. Vale. Un poquito aquí la hombrerita. Vale. Y así, por lo menos, no se verá el parche negro. ¿Vale? Después de haber pintado cuando nos hemos salido con alguna zona. Cosa normal y típica. ¿Vale? Entonces, ahora voy a ir con algunos plateados que suelo utilizar. Yo el águila del pecho la suelo pintar plateada. Plateada normalmente es una especie de pincel seco lo que doy ahí. ¿Vale? Y el resto también de zonas plateadas. Así que vamos a sacar el del belcher. Vamos a empezar a pintar zonas como esta calavera, esta de aquí, las zonas que ya he baseado en negro, el águila. En fin, aquellas zonas que vayamos viendo que van a ir en el del belcher. Así que, aplicándole el belcher, ahora. Vale. Como dijimos, ¿vale? Ya las partes plateadas las hemos repasado. ¿Vale? Sobre el fondo negro, ¿vale? Para que quiera así un poquito más tono oscuro y tal y cual. ¿Vale? Luego los cables los pintaremos de otro color, aparte de la tubería principal. ¿Vale? Hay estos de aquí, tal, pequeños detalles por ahí. Aquí los lanzallamas, ¿vale? Dorado. Y, bueno, ya la pechera está con el cordón dorado y el águila en plata, como yo lo suelo hacer en mi esquema. Voy a pasar ahora con el rojo de Devil's Sands al casco. Vamos a pasar al casco y luego iremos repasando distintos detalles. ¿Vale? Volvemos con el casco rojo. Bien, volvemos con nuestro sargentico, ¿vale? Con su casco rojito. Luego, después de la pared de tinta, empezaremos con más detalles de los ojos, el sinia del cráneo en la frente. Vamos con más detalles. En este caso, vamos los sellos de pureza, por algunos lados, ¿vale? Los laureles. En este caso, yo utilizo este verde. Actualmente se llamaría Loren Forest. Antiguamente, Narlock Green. ¡Madre mía! Como han cambiado los nombres, ¿vale? Esto lo voy a utilizar para los laureles. Para lo que es el lacre de los sellos de pureza, voy a utilizar el Scrimmer Pink. ¿Vale? Y para lo que es el sello en sí, lo que es la tira del sello, voy a utilizar de nuevo el Ulzuan Grey. ¿Vale? Así que vamos a aplicar toda esta cosita. Y ya va quedando menos para llegar a la parte principal, que es el lavado de tinta, ¿vale? Vamos con los detalles. Bueno, pues digamos así, aquí tenemos ya nuestro agresor, ¿vale? He ultimado algunos detalles, como el cablecito de la lanzallamas, ¿vale? En rojo corne. Y he repasado algunos detalles que se hayan quedado por ahí sueltos. De cara a pasar ahora después al lavado de tinta, ¿vale? Será Finsepia. Ahora mismo, como veréis, es un puño de pelo muy amarillito, muy intenso, demasiado. ¿Vale? Si lo comparamos sobre todo con sus compañeros de escuadra, que son muy amarillitos y tal igual. Y ahora mismo está en un punto que la miniatura dice, bueno, le falta algo. Ya veréis que para mí, para mi punto de vista, el lavado de tinta con el Seraphim es lo que le da el resalte total a la miniatura. Es el que le da el tono ese amarillo tostado que a mí me gusta y que hace que resalte muchísimo. De hecho, ya veis la comparativa, ¿vale? Fijaros cómo se apagan los colores, un poco más terroso, ¿vale? Comparado con el amarillo que ahora mismo tiene, ¿vale? Entonces, ahora es cuando de verdad la miniatura empieza a cobrar vida de real, ¿vale? Así que vamos a preparar el pincel que utilizo para el Seraphim, la tinta. Esperamos a que seguen algunos detalles y volvemos en un minuto. Bueno, pues llegamos al paso, para mí, de lo más importante a la hora de pintar mis puños imperiales y es la aplicación de la tinta, ¿vale? Yo voy por partes pequeñas, cargo bastante el pincel y utilizo un pincel plano, ¿vale? ¿Por qué? Porque de esa forma voy a barrer mejor las zonas, ¿vale? Evitando que las partes planas queden excesos, ¿vale? Entonces voy a intentar que se vaya todo, barrerlo hacia los recovecos, ¿vale? Y así, de esa forma, le doy el toque un poquito más realista y resalte un poquito mejor lo que son los filos y todo ello, ¿vale? Darle el relieve que necesita, ¿vale? Entonces, vamos aplicando por partes. ¿Por qué no aplico entero? Porque como la tinta se seca bastante rápido, pues podemos encontrarnos con, que se noten, que se noten parches, ¿vale? Entonces, ya tenemos hecha, digamos, y la rodilla para abajo. Vamos aplicando también en esta zona, de aquí. Y, barriendo bien, no sé si se aprecia bien, intentando barrer bien la zona plana. Y haciendo que la tinta se vaya a los rincones donde debe de irse. A ver, mejor aquí se aprecia mejor. Empiezo por aquí arriba. ¿Vale? Y vamos barriendo hacia abajo. Dejando lo más planos posible la zona. Intentando conseguir así el efecto, ¿vale? Aquí por atrás igual. Yo suelo aplicar bastante abundante y luego voy repartiendo. Antes de que, como os digo, antes de que seque. ¿Vale? Ahí vamos aplicando. De esta forma se queda ahí en los recovecos de la armadura. Y... Así como veis, las partes no se quedan embornados. Este efecto, a ver, yo empecé pintando con pincel. Lo que es el amarillo de la armadura, antes del aerógrafo. Y el pincel, al dejarte los surcos, pues la aplicación de la tinta no era tan... Tan... Digamos así, diluida smooth, como diría Duncan. ¿Vale? No era tan suave. ¿Vale? Entonces se notaban los surcos, los recovecos. Entonces, desde que uso el aerógrafo, me queda bastante mejor lo que es el lavado de tinta. No parece que estuviesen emborronados. No parece que el efecto es mucho más tenue. Y parece como más real. ¿Vale? Entonces, a ver, las partes planas intentamos barrerlas para evitar justamente eso, que se encharque ciertas zonas. Y no las llevamos a las que sí realmente nos interesa. ¿Vale? Así que vamos a seguir aplicando la tinta por el resto de miniaturas. Y volvemos cuando esté aplicado completo. Pues bien, ya tenemos... Ya tenemos seca la tinta. ¿Vale? Del muñeco. Como veis, ya el tono ha cambiado. Ya no es el amarillo limón. Ya ha cambiado un tono más... Más terroso, más pardo. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer ahora, pues, es resaltarle las luces de los bordes. Como os dije al principio, utilizo este, que actualmente se ha usado D-Bomb. D-Bomb, o cualquiera así por el estilo. Un color crema, ¿vale? Que es el que mejor resultado me da a la hora de resaltar los bordes. Y sería cuestión de ir aplicándolo. Eso que escucháis al agitar el bote, yo suelo utilizar unas canicas dentro, ¿vale? Porque me gusta diluirla un poquito y con una canica metálica dentro me sirve de agitador. ¿Sabes? Así que... Queda un poquito para que veáis a qué me refiero al darle a los bordes. Voy a intentar que se amplie un poquito más. De esa forma. ¿Vale? Luego, está recién aplicado, luego seca un poquito más y se queda más tenue el efecto. Y ahora sería hacer esto con todos los bordes de aquí, de la armadura, de aquí, de este guantelete, los bordes de la armadura, tanto de arriba como de abajo. ¿Vale? Hacer todo lo que es realce de luces. Luego, aquí en la cara, utilizaré el Wallrider Red, una especie de naranjita. Creo que es este, este. ¿Vale? Para darle un poquito también la luz al casco. Y lo que es la calavera esa, pues ya le daré el Belcher. Los ojos voy a utilizar el verde. Utilizaré este que he utilizado anteriormente y uno para darle un punto de luz que sea como el brillo. ¿Vale? Y son pequeños detalles que van a ir terminando. ¿Vale? Así que lo terminamos y volvemos. Bueno. Pues aquí ya veis que se ha terminado todo lo que son los perfilados de la armadura. ¿Vale? El casco, los detalles, los ojitos. Y ya estaría, desde mi punto de vista, ¿vale? Para el nivel tabletop que yo manejo, estaría terminada la mini. ¿Vale? Estaría terminada siempre y cuando ahora nos pongamos con la peana. ¿Vale? Y una vez que esté ya en su peana, que vamos a hacer ahora la peana, para terminar le pondremos la calca aquí en la hombrera izquierda. ¿Vale? Así que vamos con la peana. Y bueno, ya el tema peana, ¿vale? Ninguna mini, por muy bien pintada que esté, sin una buena peana que la compañía. Bueno, por lo menos que esté decorada, desluce muchísimo, ¿vale? Entonces, incluso en muchos torneos, sabéis que los que vayáis a atar la vía y tal, se exigen las peanas decoradas. ¿Vale? Entonces, yo me sirvo de, he dado tres materiales muy sencillitos, ¿vale? El principal de ellos es el corcho, la lámina de corcho, que muchos conocéis y tal, ¿vale? Mi amigo Alberto es una máquina, la utiliza en todo, ¿vale? Y a él se le queda súper bien. Yo suelo utilizar corcho para dar algunos relieves. Luego ahora veré aquí pegado encima de la peana. Lo mío, mi material básico, esto es arena de playa, ¿vale? Tan sencillo como arena de playa porque tiene distintos granitos de distintos tamaños y queda bastante real, ¿vale? Y luego utilizo también para darle grosores y tal a esa arena. Utilizo esto. Esto es un chino. Chino de gato. Arena de gato. Pero mangurrianes, la que está limpia. No cogeis la del gato, ¿vale? Atentos. Coged la de la bolsa. Dicho esa pequeña broma, jajaja. ¿Vale? Así que esto es lo que vamos a utilizar para decorar esta peana. En este caso voy a hacer solamente una. Normalmente cuando me pongo a hacer peana, pues incluso aunque no tenga la miniatura montada, a lo mejor hago 5, 10, 15, incluso hasta 20, ¿vale? Si son peanas de 32 milímetros, está un poquito más grande porque es del agreso. Pero si son de peana de 32, muchas veces tengo bolsas preparadas. Como aquí podéis ver, tengo algunas ya preparadas para cuando monto marina y directamente. Esta es otra tanda que he empezado hace poco. Y tengo aquí unas pocas, pues si monto agresor y tal. O sea, hay intercesores o peanas de 32. Ahí están. Y ya lo que hago a lo mejor es terminar de decorarlas con algún detalle más. Pero básicamente están listas, ¿vale? Simplemente para colocar la miniatura encima, ¿vale? Así que vamos a empezar con el corcho. Para ello vamos a utilizar cola blanca. Yo la tengo aquí. Tengo un bote más grande, pero utilizo este que es un poquito más chiquito. Vamos a utilizar la cola blanca para pegarlo. Y, pues, cachito chiquito para intentar hacer un poco la rollo piedrecita y redondarlo un poquito que no sea con demasiada arista, ¿vale? Entonces vamos a intentar hacer alguna forma geométrica. Aquí se ha quedado justamente las piedras del agresor que podemos hacer una idea un poquito por donde queda. Entonces podemos intentar hacer alguna composición así del estilo que quede simpática, ¿vale? O vamos a intentar hacer una cosita así y lo acompañaremos con algunas piedrecitas, ¿vale? Yo siempre a la hora de terminar las peanas siempre suelo poner algún setito de estos que vienen para pegarlo directamente para que haya un poquito más de realismo, ¿vale? Pero básicamente así es una pequeña composición y a correr. Tampoco nos centramos demasiado en el tema de la peana, ¿vale? Empiezo con el pegamento. Bueno, ya que más o menos hemos situado así estos trocitos de corcho simulando piedra, voy a utilizar cola blanca para ir situándolo, ir pegándolo, ¿vale? Haciendo la composición así. Más o menos una cosita así de ese estilo. Y ahora viene una parte que es casi la que a mí me gusta más porque es la que le viste más a la peana y lo que hago es verter pegamento y con cualquier palito o cualquier espatulita podéis extenderlo por la peana, ¿vale? Lo voy a poner por aquí para que se vea un poquito más. Y una vez que lo tenemos ya con todo untado lo que vamos a hacer es utilizar la arena de playa, ¿vale? Entonces lo que suelo hacer muchas veces es verterla así, de esta forma, ¿vale? También esta porque tiene esto, otra vez la mojo directamente así para que coja otra textura, ¿vale? En un principio podemos hacerlo así. Unos toquecitos, vamos a echarle un poquito más por aquí y vamos a limpiar un poquito lo que es el borde, ¿vale? Así que con este paso así se quedaría la peana, tengo textura en algunos lados y ya lo que voy a aprovechar para hacer es poner algunas piedrecitas. Vamos a coger un poquito de aquí, un poquito de pegamento. Y ahora vamos a poner por aquí alguna piedrecita. Vamos a aprovechar y vamos a poner esa por aquí. A ver si le queda un poquito más de texturita, ¿vale? Lo voy a aprovechar ahora, ver dónde está el agujerito del pie. Por aquí, ¿vale? Voy a dejar libre el agujerito del pie del agreso, ¿vale? Así que esto vamos a esperar a que seque, a que se le da cola. Y luego veremos el paso que le doy, le doy con una especie de sellante con una mezcla de cola y agua, ¿vale? Así que cuando esto esté seco, volvemos. Bueno, pues ya tenemos seca lo que es la peana. Y ahora lo que os dije es que vamos a utilizar una especie de sellante. El sellante no es ni más ni menos. Que, de nuevo, cola blanca. ¿Qué hacemos con la cola blanca? Creo que esto lo llamaban en... Yo creo que era del tiempo de Cruz Digny o algo de eso. El mejunje... No, eso era Aratac. Mejunje Aratac, no sé qué y cuánto. Vale, al fin y al cabo lo que es un poco de cola blanca con un poco de agua o cualquier líquido que lo diluya, lo vamos a diluir un poquito, ¿vale? Y se nos va a quedar la cola blanca diluida. Entonces, con esta cola blanca diluida, lo que vamos a hacer es ahora aplicarla sobre la peana. ¿Vale? De tal forma que esto lo que va a hacer es pegar el grano, sellarlo, luego va a ser más fácil de pintar y va a hacer que no se descascarille el tema de la peana, de la decoración de la arenita. Entonces, haciendo así, también al sellar el corcho un poco, hacemos que sea algo menos poroso y a la hora de pintarlo, pues, tome mejor la pintura, al fin y al cabo. Vale, al darle la capa a esto lo que va a hacer es que sea más liso o menos poroso y vamos a conseguir eso, ¿vale? Así que, haciendo esto, ¿vale? Ya la tenemos húmeda, la tenemos totalmente encolada y ahora vamos a esperar a que seque para que se quede el efecto aplicado. Así que, volvemos en un momento. Bueno, llegamos a la parte donde vamos a darle color a la peana. Ahora, vamos a imprimarla, yo la imprimo con negro, pues son los tres colores que voy a utilizar. Si os fijáis en otras peanas, pues, tiene una gama de grises. Empiezo con una imprimación en negro abadón, ¿vale? Paso luego a darle este gris medio de Vallejo, ¿vale? Este medio en un sea y grey. Y luego la iluminación más fuerte la hago con el Urzuan Grey, ¿vale? Así que, vamos a empezar. Aerógrafo, en este caso, lo voy a utilizar, ¿vale? Sobre todo para evitar arañar el grano porque ya esto se ha quedado duro, ¿vale? Después del sellante que le dimos, ¿vale? Entonces vamos a pasar a imprimar. Aerógrafo, en este caso, lo voy a utilizar. Aerógrafo, en este caso, lo voy a utilizar. Aerógrafo, en este caso, lo voy a utilizar. De acuerdo, así que ya tendríamos imprimada de negro la peana, esperaremos a que se case y aplicaríamos el gris medio, ¿vale? Vamos a esperar a secar y volvemos en un momento. Bueno, pues teniendo ya aquí el grisecito, vamos a mover el pincel y lo descargamos un poquito para darle el pincel seco. Y así vamos a continuar y ahora esperamos que se case esta capa y vamos con la siguiente. Bien, pues ahora aplico las luces, ¿vale? Como dije antes que eran con el Ursuan Grey. ¿Vale? Descargo ahí el pincelito. Y ya tendríamos el gradiente hecho. Lo que queda es que yo, en mi caso, como habéis visto en otras mini, yo la base, el borde de la peana, lo pongo en marrón. ¿Por qué? Porque destaque un poquito más, que no sea el negro, tampoco el gris. Y porque, bueno, este tono le va mejor con el contraste con el amarillo. ¿Vale? Utilizo para ello el este, el Steel Legend Drap. Le doy un par de manitas alrededor para que así se quede bien el color. ¿Vale? Lo aplicamos y lo ensayamos. Bueno. Pues ya con la base terminada hemos pasado a esta base al sargento agresor. ¿Vale? Y la peana prácticamente está terminada. Lo que vamos a hacer ahora es ponerle un céspedito de estos. ¿Vale? Yo utilizo aquí un poquito de cola blanca. Con esto luego, la ventaja que tiene es que al secar se queda transparente. ¿Vale? Entonces, pues, vamos a ponerle un céspedito ahí al lado de las piedrecitas. De ese toque realista, ¿no? Y eso luego, ya cuando seque la cola, secará. ¿Vale? Así que, a priori, tendríamos el agresor terminado a falta de la calca. ¿Vale? Bueno, ya mismo ponemos la calca. Muy bien, pues, volviendo al tema de las calcas. Aquí tenemos nuestra hojita de calca, nuestras pinzas, nuestro charquito de agua y una cuchilla para... Vamos a coger esta calca. La vamos a retirar de la matriz de calca. ¿Vale? Y vamos a utilizar esta. Voy a limpiarla un poquito de letrita de alrededor. Y nos queda aquí la calca. ¿Vale? Ahora bien, lo que yo me he dado cuenta a la hora de colocar las calcas es que, al ser esta superficie curva, la calca no llega a acoplar bien y se quedan algunos picos levantados. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos que se adapte mejor? Yo he utilizado algunos líquidos, como creo que tenía por aquí uno que es un ablandador de calca y tal. Bueno, al fin y al cabo, el truquito que mejor me sale es hacerle así una incisión en cruz sin llegar al centro. ¿Vale? Sin que las líneas, las rayas nunca se crucen en el centro. ¿Vale? Entonces, con estas pequeñas rayitas va a ayudarme a que luego la calca acople un poquito mejor. ¿Vale? Son pequeñas rajitas. ¿Vale? Para que ahora la calca acople mejor. Pues, he hecho eso. Vamos a poner aquí el agüita. A coger la calca. Ahora vamos a sumergir el tiempo que estipula. Supuestamente en el Warsock, dice que son unos 30 segundos. Bien, ya han pasado 30 segundos. Y ahora lo que vamos a intentar es retirarla con cuidadito de aquí de la transportadora. ¿Vale? Entonces, la vamos llevando poquito a poquito. Para dejarla caer. Ahí. Y ahora vamos con un pincelito. Vamos a ir situándola. Un poquito a poco nos vamos a ir llevando a su sitio. Yo la voy a levantar un poquito más. Voy a intentar arrastrar un poquito más hacia arriba. Con cuidado. Ahí. Y con el pincel voy a quitarle, como sabéis, el excedente de agua. Vale. Se lo voy a quitar hacia los lados. Y luego con un papel se lo paso para que absorba la cantidad de agua restante. ¿Vale? No sé si se llega a apreciar. Lo que hemos conseguido es que la calca apoye mucho mejor. No se le queden los picos levantados, incluso. Luego podemos repasarlo un poquito más si se quiere hacer algún hecho. ¿Vale? Así que ya tendríamos la calca puesta en la hombrera. Ahora, cuando seque, os voy a enseñar un truco que yo utilizo a la hora de sellar las calcas. Porque un paso también, al finalizar la miniatura, es barnizarla. Yo utilizo un spray de Vallejo. No he contado la miniatura. Con algunas sí. Que me interesa más mantenerla. Aunque son más susceptibles de que se descascarillen. Pero sí me he encontrado, sobre todo cuando he pintado a los Eldar, que algunos barnices hacen reacción con el filito blanco transparente que llevan algunas calcas. Y las remarcan. Las pone a opacas. Entonces, se ve feito. Se ve directamente el parche de la calca. Entonces, esperamos que se seque. Y os enseño el truquito. ¿Vale? Bueno, pues ya estamos de vuelta. Ya ha secado, casi prácticamente he secado, la calca. ¿Vale? Y ahora voy a enseñaros el truquito que yo hago. ¿Vale? A la hora de mantener las calcas ahí en su sitio. Eh... Sin utilizar lo que es barniz. Eh... Esto es el problema que yo me estaba encontrando cuando yo pintaba puñón perera al principio. ¿Veis? La calca se descascarilla. Por mucho barniz que tenga. Eh... Fijaros. Este es de los primeros... De la primera escuadra de bastadores que yo tuve. De puñón periales. Fijaros ahí la calidad del pintado es abrumadora. ¿Vale? Por suerte creo que la experiencia ha ido sirviendo poco a poco para un mejor acabo. ¿Vale? Entonces lo que quiero es mantener la calca intacta y que no me pase como a este señor devastador que la pobre calca ha visto días mejores. ¿Vale? Así que, tan sencillo. Y ahora es cuando decís... ¡Dios, Manu, está loco! ¡Dios, qué coño haces, Manu! A ver... Es mi sistema, ¿vale? Entonces, esto que veis aquí es cola blanca. Cola blanca de carpintero. ¿Vale? Entonces, tengo un pincel al efecto donde lo mojo en cola carpintero. Y lo aplico sobre la calca. ¿Vale? Tal y como lo estáis viendo. Así. ¿Vale? Aplico un poquito sobre la calca. Y lo que quiero conseguir es el mismo efecto que conseguimos cuando hicimos la peana. Un sellante. ¿Vale? Entonces, eso, ahora hemos hecho blanco, luego se pondrá transparente. Y luego, cuando esté seco, bien duro que será. ¿Vale? Así que, se podrá caer el brazo del muñeco. Se podrá desconchar el muñeco. Pero esa calca se mantiene en su sitio. ¿Vale? Pues ese es mi truquito. Ese es mi truquito que muchos de mis compañeros de Divi incluso se echan las manos a la cabeza diciendo ¿Pero qué haces poniéndole cola a la calca? ¿Vale? Pues con esto, chicos, estaría ya terminado mi agresor. Sí decir que, obviamente, esto es un nivel tabletop. ¿De acuerdo? Muchas luces que se le pueden dar y muchos más efectos. Efectos de impacto de artillería o de barro por los suelos, por la zona de los pies y tal. Me gusta ese efecto, pero me implicaría que pintar unas miniaturas se me fuese mucho más de tiempo. Entonces, para mí, un nivel calidad, acabado, rapidez. Para mí, este es el que me funciona, el que utilizo para mi ejército. Y bueno, esto está listo para una batallita bizarra. No sé, tú me dirás. Bueno, chicos, ya habéis visto. Esta es mi forma de pintar puños imperiales. Espero que os haya gustado, os haya entretenido. Si hay alguna idea que os ha podido aportar, me parece estupendo. Ya veis que no hay ninguna pintura pro, ni nada por el estilo. Ni esto pretende ser un tutorial de pintura. Simplemente he enseñado mi estilo, por el que algunos me han preguntado. Y yo alegremente lo comparto. Entonces, ya veis, nivel calidad de miniatura para ponerla encima de la mesa. A mí me vale, me gusta y me basta. Así que, lo dicho, gracias por pasar un rato de hobby conmigo en este encerramiento. Y nada, espero veros pronto por DIC. Así que, un saludo. DIC. 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 DIC.